La provincia de Alicante tiene representación en Madrid en su compromiso con la sostenibilidad. Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión de reciclado de los envases de vidrio en España, ha entregado la bandera verde del movimiento Banderas Verdes a El Campello y Calpe, por su compromiso este verano con el reciclaje de envases de vidrio. Estamos compitiendo con grandes monstruos dentro de la comunidad valenciana como Benidorm, Torrevieja, Temía, Gandía, Calpe como ha sido el otro premiado y la verdad es que demuestra ese trabajo que se está realizando este año desde el Ayuntamiento del Campello. El reciclaje de envases de vidrio es un elemento clave para evitar la sobreexplotación de los recursos y luchar contra el cambio climático. Este año nos hemos focalizado mucho en la comunicación de los beneficios medioambientales que tiene el reciclado de vidrio y para ello de la mano de cada uno de los ayuntamientos se les ha distribuido un kit de comunicación con soportes digitales, soportes físicos, que son los que los ayuntamientos han distribuido y los que han ayudado e incentivado a sus hosteleros, a los turistas y como no a sus ciudadanos a reciclar este año más vidrio. De esta forma se reconoce a los municipios costeros españoles más comprometidos con la lucha contra el cambio climático y la protección del litoral a través del reciclaje de envases de vidrio. Este es el camino que es posible y que no se embalde el esfuerzo que hacemos todos los días cuando salimos de casa, a título particular salimos de casa con nuestra bolsa con los plásticos, nuestros cartones, papeles cartones, nuestro residuo orgánico y nuestro vidrio. Están todos los contenedores ahí preparaditos para recibir cada residuo y parece que no sabemos, siempre hemos pensado, los ciudadanos pueden estar un poco escépticos de qué pasa, yo deposito en el contenedor y luego, ¿eso es verdad? ¿Dónde va mi residuo? Pues efectivamente va a algún sitio y se trata y se valoriza y vuelve de alguna u otra manera a reciclarse. La incidencia del turismo y el aumento del consumo hacen de los meses estivales una etapa clave para la recogida selectiva de envases de vidrio, de ahí la importancia del movimiento Banderas Verdes. Hablamos muchas veces de residuo vidrio pero realmente debemos de hablar de recurso vidrio, ya que gracias a estas 10.000 toneladas de envases de vidrio que se han reciclado, por ejemplo, directamente de esta campaña hemos evitado la extracción de más de 12.000 toneladas de materias primas y luego tiene otros beneficios asociados como es el menor consumo energético y ya asociado este directamente a la menor emisión de gases de efecto invernadero. Para que nos hagamos una idea, gracias al reciclado de estas 10.000 toneladas hemos evitado las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a retirar de la circulación más de 2.600 coches circulando durante todo un año. Murcia también ha tenido representación gracias al reconocimiento de Cartagena. Es un paso más en lo que es nuestra apuesta por el turismo sostenible. Nosotros somos el municipio por excelencia turístico de la región, somos la gran capital del turismo de la región y somos conscientes del esfuerzo que tenemos que realizar precisamente para esa transformación hacia el turismo sostenible. La provincia de Alicante ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad y con la recogida selectiva de envases de vidrio a través del contenedor verde. Este verano Ecovidrio ha recogido a través del contenedor verde un total de 9.686 toneladas de envase de vidrio en la comunidad valenciana, lo que supone un 11% más que el verano anterior.